Buenos días Vamos a ir hacia el desayuno No sé si 4 de la mañana Ya han cambiado la hora Y se nota, eh Yo por ejemplo no tengo frío Ayer ya pasé frío Así que hoy vamos a ir igual Y no vamos a pasar frío Y ahí ganas, eh Las patas yo no sé A ver cómo calentamos Pero en principio me noto muy bien Así que yo creo que podremos ir con Gabri bien Así que nada Vamos a comer un par de croissanes Y un café de esos largos Y un café de las panas Y un café de la mancha ¡Ceo jejo! ¡Dos te alabas! ¡Mario se analizamos! ¡Nogí, olí, se alabas! ¡Uno! ¡Nogí, olí, se alabas! ¡No! ¡Bota la maja! ¡Bota la maja! Cinco minutitos para la salida, ¿eh? La verdad es que a ver cómo nos encontramos. No hace menos frío que ayer y eso nos hemos puesto riquitos. Ya tenemos el track preparado. Y Gabri, ¿eh? Su primera maratón. ¡Vámonos, Gabri! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Puegrano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la conquista de todos los hombres oyen! ¡Almas en cuatro postes de suspensión! ¡Felma de tres y medio! Y bueno, y corriendo. Así que a ver cuánto dura esto. Vamos con Gabri, que ahí va, ¿eh? Vamos ahí. Hoy más horrible. Bueno, se me den los pies. Las heridas del lanzalote es brutal. Así que nada. Lo que se pueda. Vamos. Escucha, loco. Bajamos de la tía de asfalto, ¿eh? Sin patas de ayer. Ahí vamos. Bueno, esta bajada se puede correr guay. Ahí vamos. Uy. Solo quedan 35 para meta. Frescos. Ahí vamos. Hoy todo horrible, ¿eh? Todo. Pero igual hay trampas, seguro. Pero... Por ahora todo horrible. Todo horrible, o sea... Llegaremos rápido a ponerlo habitualmente así. Así que... Ahí vamos. Temperatura perfecta. Yo lo que hará hasta calor. Ya empiezan aquí a chilear los corderos, ¿eh? Pena que no lo haya grabado. Se reían ayer de mí. Eres un exagerado. Solo os digo que llevo manguitos. ¿Sabes? Como si fuese un luchador Muay Thai. ¿Sabes? Llevo manguitos para parar los árboles. Por eso llevo manguitos. No por el frío. 46 minutos, así que... Aquí viene el primer gel. Con agua, ¿eh? Y si no luego... Petamos. Ese se lo ha tomado ya porque lo acaba de digerir. Ahí vamos. 8 y media de la mañana. Primera subida. Si un poquito... Vamos que no es tan rodadora. Mira, a Ale le está gustando el terreno que hay ahora. ¿A que sí, pájaro? Me encanta. Mira, mira como le gusta. Está guay, ¿eh? Mira el Gabri. ¡Wow, loco! Que grabar y todo, tío. ¡Joder! Ahora empieza la ópera. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No, espera! ¡Oh! ¿Qué es lo que ha pasado, tío? No lo sé. La misma que Galicia, creo. ¡Ah! Por aquí ya terreno guapo, ¿eh? Mira el track. Creo que es por ahí, ¿no? Tranquilo. ¡Miradlo, miradlo! ¿Tú, pájaro o qué? ¿Bajando a cuatro o qué, cabrón? No lo pijaba. ¿Qué en serio, tío? Un poquito de agua, por favor. Buen habitamiento, ¿eh? ¿Cómo me llevan, tío? 28 kilómetros. Ahí vamos, 18 kilómetros con 500. Hoy muy, muy, muy rodador, ¿eh? Mira, todo esto se puede correr, en verdad. Están matando las putas heridas de los pies, tío. De verdad, como me voy a arrepentir a haber corrido descalzo en Lanzarote. Y nada, ahí vamos. Que subir hasta el castillo de Alcaldechivera, ahí arriba. Tenemos una foto muy chula allí. ¡Ay! Y... Eso. Como sigamos así. Si hay ninguna trampa... Súper de locos. Cuatro horitas y pico. 4.30 creo que estamos en meta. Y nada, poco a poco. A llegar. Y ya empieza lo divertido. ¡A la máquina! Ahora es más ligero, ¿eh? Ahí vamos. ¡Oye! Subida chula. Y empieza a llover, ¿eh? Parecía lejos, ¿eh? Pues ya estamos en el castillo. Castillo de Alcaldechivert. Nos quedan para meta. Ahí voy, ¿eh? 25 kilómetros. 25 kilómetros. Así que vamos ahí. 25 kilómetros con 1100. 5 para meta. Salió el sol y empieza a hacer calor. En... 2 horas 35. Ahí vamos. Poco a poco. Qué ganas tengo de llegar y comerme la fiegua, chaval. Y mira, 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 mira. Me ven en la ley del Gabri. Y se puede ir a correr la subida. Tengo que decir que hoy está todo súper bien señalizado, ¿eh? Hoy es imposible perderse. Y vamos por un tramo que es muy bonito. Y divertido. Put your lips like it's my boy. Because I have lost a little bit of faith. I got lost to the darkness. Now I count on you to set me straight. I will follow you anywhere, anywhere you go. I follow you, follow you. I will follow you anywhere, anywhere you go. y hagamos kilómetro 31 3 la meta hoy vamos a 11 kilómetros meta aquí reponiendo reventados 33 que dan menos de 10 km con 400 7 km para meta frotando la última subida dura 120 positivos en un kilómetro y algo que calor venga eh, esto ya está hecho, vamos 6 km a la meta si no me equivoco creo que ya no hay ninguna subida hay algún trepechiquio pero ya está todo hecho allí está penisca eh, a ver si se aperece ahí venga vamos, izquierda ahora allí bueno, como veis, quedan 3,800, terminar eh todo ya en el rodador, como siempre sensaciones buenas si no fuera por las heridas esas del aeroman de lanzalotes así que, nada ahí vamos, siguiendo la primera chica de la maratón y nada, ya tenemos que pisar ya un poquito de asfalto y llegar a la meta templarios finisó vamos, vamos eh venga 4 horas 38.12 vamos 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 muy buenas 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 luego aquí tenemos saludo aquí muchas antes ok ok aquí ya de o no y chico que nosotros que